Hicimos un premio bastante grandecito en la Vespertina ese mismo día, que fue un tombolazo en el barrio Salto Nuevo. Una persona jugó 140 pesos, 7 en 7, y sacó 1.680.000 pesos ese mismo día. El tombolazo este grande de 1.680.000 pesos se jugó en el barrio Salto Nuevo en el red pago de Orestes Lanza. Ahora las expectativas puestas en Reyes. Sí, es verdad, ya tenemos los números de Reyes, ya están saliendo, ya empezaron a salir bastante rápido. Tenemos lindos números, estamos esperando que la gente que venga, que esto en cuestión de días se va rapidísimo. Y bueno, la verdad que venimos bastante bien y contentos con la venta en general. ¿Cuánto es lo que se juega? En este caso la revancha de Reyes son 65 millones, contando con el entero que te vale 5.500 pesos, o si no el décimo de 550 pesos. La revancha de Reyes se juega el 19 de enero y un día antes, no hay problema, o unas horas antes, hasta unas horas antes del juego, que es las 21 horas, 20.30, se puede venir a buscar los números, pero yo diría que con anticipación en caso de que no queden, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!